Localizaron sin vida y en estado de descomposición a un vigilante en su casa. Esto en la colonia Eulalio Gutiérrez, al sur de la ciudad. Un vigilante fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de la casa en que vivía en la colonia Eulalio Gutiérrez. Vecinos identificaron al individuo como Ariel, de aproximadamente 48 años de edad, mismo que tenía su domicilio sobre la calle Eulalio Gutiérrez, casi esquina con el boulevard Enrique Martínez y Martínez. Los moradores del sector informaron que el hombre, quien trabajaba como vigilante en una tienda comercial, vivía solo y que tiempo atrás tenía una pareja que vivía con él. Señalaron que sabían que tenía una hermana, pero esta no lo frecuentaba, y que la última vez que lo habían visto con vida había sido hace dos o tres días sentado afuera de la vivienda mientras tomaba el fresco. Durante la tarde de este miércoles, olores nauseabundos que provenían del interior de la casa alertaron a los vecinos, quienes solicitaron la presencia de las autoridades. Agentes de la Policía Preventiva Municipal efectuaron la inspección en la propiedad y tras encontrar al hombre en el baño sin vida, procedieron al resguardo del lugar. Finalmente, arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales, por lo que tras realizar las diligencias de campo correspondientes, se procedió al levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para su necropsia y así poder establecer la causa del deceso. Con imágenes de Mario González para Telediario Cristian Montelongo.